Belgrano este año cumple 250 años de haber nacido el 3 de junio de 1770 y 200 que piantó a la pampa de arriba como consecuencia de que murió políticamente ignorado y por lo tanto en la pobreza ni siquiera tenía para pagarle a su médico de cabecera y por eso le tuvo que dar una incrustación de oro que tenía en su dentadura tal vez el final de Belgrano explique su fenomenal pasión por la argentina un país que ni siquiera se mencionaba de esa manera Belgrano cuando tenía 20 años era el presidente del colegio de abogados y ciencias económicas de Salamanca es el lugar que hasta el día de la fecha hay mucha gente que todavía dice que lo que natura no da Salamanca no presta porque era algo así como la síntesis de la sabiduría de occidente y eso es porque Belgrano había sido el segundo promedio de la universidad Valladolid en 500 años de su creación era la mente más notable que había tenido el siglo 18 y parte del siglo 19 en lengua española y cuando llega aquí al todavía virrinato del río de la plata lo declaran con 24 años secretario vitalicio del consulado algo así como que un muchacho de 24 años hasta el momento de su muerte iba a empezar a ganar nada menos que 150 200 mil pesos mensuales piensen hoy en un pibe de 24 años a quien le dice que de por vida tendrá un trabajo que por mes le dan 150 mil pesos pensaría que ya está hecho que no hay por qué calentarse Belgrano hizo todo al revés se calentó por lo que significaba un país que desconocía pero que suponía enorme y en donde las injusticias generaban una enorme multiplicación de pobreza y por el otro lado concentración de riquezas en pocas manos por eso primero peleó contra los ingleses cuando los ingleses le habían dicho que se quedara del lado de él como habían hecho el obispo luego irriega en buenos aires belgrano fue en contra de eso se fue al exilio y empezó a militar la resistencia contra los ingleses fue el hombre que le puso un cuchillo en el cuello a cisnero para que renunciara a su cargo de virrey y fue el ideólogo de la revolución del plan político de la revolución lo que se llamó el plan de operaciones junto a mariano moreno en donde decía claramente que el objetivo de la revolución y de la política era la felicidad del pueblo y que para lo lograrlo había que concretar la igualdad para eso había que descontentar a las riquezas acumuladas que en pocas manos se constituyen en agua estancada que pudren los demás sectores de la vida social y aunque eso descontente a 5.000 mineros le hará la felicidad a las 400.000 personas que viven en estas tierras hasta el día de hoy ese es el sueño colectivo inconcluso de la argentina llegó a cruzar el río paraná hasta llegar al paraguay en el lomo del cuero de una vaca llegó a fundar la bandera argentina simplemente como símbolo de la esperanza por los 1500 desesperados que lo seguían y no sabían en qué creer y fue el hombre que cuando ganó la batalla de tucumán los hacendados tucumanos le dijeron en 1812 que era el padre de la patria y él lo que dijo fue que los verdaderos padres de la patria eran los soldados que lo seguían y ni siquiera sabían leer ni escribir pero habían dado la sangre por aquella palabra maravillosa que era la palabra revolución siete años después antes de morir belgrano fue engrillado en sus pies por esos mismos tipos de tucumán se muere el 20 de junio 1820 en la pobreza porque había declarado que todas las personas eran iguales y junto a su amigo martín miguel de güemes había declarado el fuero gaucho una especie de documento identidad en donde todas eran personas también los esclavos eran personas libres y tenían derecho a tener propiedad trabajo y dignidad de belgrano se conoce muy poco como por ejemplo el estatuto de los pueblos misioneros del 28 de diciembre de 1810 una verdadera constitución social en donde decía que el estado garantizaba el trabajo para los mayores de 18 años y la educación para los menores de 18 años que iba a repartir las tierras por iguales y darle por iguales de acuerdo a sus necesidades las herramientas para trabajar la tierra y en el punto 30 de ese estatuto que hoy se desconoce en la argentina decía que había que cuidar los árboles para que las generaciones futuras tuvieran un buen lugar para vivir murió en la pobreza porque se enfrentó a los poderosos que habían reemplazado a los españoles en la gerencia de los negocios entonces no podían permitir que un revolucionario en serio como belgrano hiciera flamear la bandera de la igualdad en la vida cotidiana de los argentinos por eso un 20 de junio 1820 dentro de poco se van a cumplir 200 años manuel belgrano se murió no por enarbolar un pedazo de paño celeste y blanco sino por intentar embanderar a la argentina en su vida cotidiana de la noble igualdad esa que hoy pierde por goleada por la misma goleada que perdió belgrano y murió en la pobreza 200 años atrás 200 años 200 años ¡Gracias!